¡Lloro y salva la suerte que me va a matar, que me va a matar! Para el moreno de Sabaleta, su compadre Gori, y para el famosísimo Gori, el payaso Gori, y para el amor de Sabaleta, su compadre Gori, y para el amor de Sabaleta, su compadre Gori, y para el amor de Sabaleta, su compadre Gori, y para el amor de Sabaleta, su compadre Gori, y para el amor de Sabaleta, su compadre Gori, y para las señas de laня, su compadre Gori, Para la Diabla, el Sabucho, la Ratita, unos amantes, dos, Chucky Marlosos, de Rock. Ahí está el día de casa de Rock, para Plomerías Capri, ayer de Perter y Largo, toda la familia Hernández, los labios de Isidro, ahora Zahira, sin padre ni madre, triste y solitario, un perro borracho, que se abre las ruedas, triste y solitario, para el amigo Ángel Poscone, hoy presente, y la China, la gente de San Andrés Popular, dice que decía lo que hay un hermano, con una rosa en la mano, que decía, y dos por gotos, para el gato, ese Chicano, para el Tiburón, País Cá, dice, para el Cristón, siempre con la familia, y los pollos, San Pedrino de Coral, Buzzi Carrera, el disco se enface, para Luces, dice, a todos y les dulces dejen de bailar, y los del centro acabaron de llegar, ese Marí Buenas, Marrote, Pazona, es Iván Pini y el Sorullo, y el pueblo en la cultura, toda la gente de la Pascua, siempre se duele la 27, y sonido de aquí, el Pintan Maripas, y el famoso Camarote, el Ternal de Són, 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 son solideros, la banda de los moicanos, el famoso canuja, sole, para florerías Capri, allá en el mercado Hidalgo, Puebla, y señor, para los que están haciendo los rodas, sole son solideros, cumbia del borracho, triste y solitario, oye que sabores, Ebolino, que bonita y señor, felicidades El Chiquillo, producciones El Chiquillo, esta noche, sole, para el salido Chile, toda la banda presente, deseando la rueda, para el famoso Mori, toda la banda de Chemi Blanco, sole, tengas el sabor, esta noche sonido, los sospechones estúpidos, para todos los borrachos, y los chongo jugosos, sole, para evitar la cruz, la banda siguen borrachos. Mori. Mori. Gracias por ver el video.